Pocos lugares quedan en el mundo que se puedan contemplar en soledad. Afortunadamente todavía existen un puñado de sitios apenas explorados, escondidos para la mayoría de turistas. Las Cataratas Cayeteur o Salto Cayeteur es una gran cascada ubicada en la región nororiental de Sudamérica. En el Parque Nacional Cayeteur, a lo largo del río Potaro en la región Potaro-Ziparuni, que es reclamada por Venezuela y Guyana como parte de la Guayana Esequiba. Hace parte del denominado escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con mayor biodiversidad y la mayor masa forestal tropical inalterada del mundo. Las Cataratas Cayeteur son más del doble que las Cataratas del Miágara, ubicadas entre Estados Unidos y Canadá pero mucho menos conocidas y también más altas que las Cataratas Victoria, localizadas. Entre la frontera de Zambia y Zimbabue en el sur de África. Posee una caída libre de hasta 227 metros desde la salida del agua hasta la primera vez que toca rocas, pero entonces fluye hacia una serie de caídas de aguas escarpadas que incluidas en la altura. De la catarata la hacen llegar hasta unos 256 metros. Es la decimonovena catarata por su volumen y según algunas estimaciones es la vigésima sexta catarata más escénica del mundo. Se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Cayeteur, un parque nacional creado para preservar el paisaje natural, incluyendo las cataratas de Cayeteur y su fauna y flora. En 1870, un geólogo británico designado como topógrafo del gobierno de la colonia de la Guayana Británica se convirtió en el primer europeo en avistar las cataratas Cayeteur. Están rodeadas de misterio y leyendas. Según la mitología de la tribu indígena patamona, las cataratas son la morada de Maconaima, el creador de todos los seres vivos. Se cree que el rugido de las cataratas representa la voz de Maconaima, quien protege la región y mantiene el equilibrio. Las cataratas Cayeteur son un importante punto turístico en Guyana. A pesar de no ser muy conocidas, atraen a muchos visitantes que vienen a admirar su belleza natural. Los turistas pueden tomar fotografías del paisaje alrededor de las cataratas, lo que las convierte en uno de los puntos turísticos más visitados de la región. Para llegar a las cataratas, los turistas deben tomar un avión charter desde la ciudad capital del país, Georgetown, ya que no hay carreteras que conduzcan a la cascada. Se recomienda visitarlas en enero o julio, cuando ganan más volumen marcando el final de la temporada de lluvias. Esto ayuda a evitar inundaciones y otras incomodidades.